Hola amigos como están bienvenidos a un videito más y este video es muy interesante porque muchas personitas lo andan buscando y en este caso te voy a enseñar de una forma fácil y sencilla como recuperar tus fotos borradas de whatsapp esto no quiere decir que recuperes fotos muy 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 antiguas pero si dentro de los dos o tres meses anteriores a que las hayas borrado puedes recuperar tus archivos ok bueno comenzamos bueno amigos aquí para empezar lo que haremos esto es muy sencillo muy fácil es un pequeño truco que les voy a enseñar hoy y abrimos nuestra aplicación de whatsapp como pueden ver aquí vamos a dar clic en una de las partes donde queremos recuperar como pueden ver aquí están estas fotos pero si ustedes le dan clic aquí en el nombre de la persona en la cual están buscando esas fotos y pueden ver aquí dice archivos enlaces y docs le das clic en archivos y aquí me muestra 44 archivos y como pueden ver estos 44 archivos son los que yo ya eliminé sin embargo me llegaron estos dos apenas recientes pero todos estos como pueden ver ya están eliminados de que viene siendo de mi chat y de mi galería se han eliminado por completo ok ustedes aquí en este caso pueden recuperar esos archivos que ya están borrados de una manera inmediata y sencilla ok para poder hacer esto lo único que vas a hacer es dar clic vas a dejar presionado el botón y como puedes ver se le pone una palomita y vas a dar donde dice compartir aquí donde dice compartir vas a buscar a un contacto en el cual tú le vas a enviar ese archivo por eso en este caso te las enviarás a ti mismo como puedes ver aquí que está tu mismo contacto damos clic y le ponemos enviar archivo ok y como puedes ver se ha enviado tu mismo te has enviado un archivo y como pueden ver aquí ya está el archivo otra vez recuperado y si tú vas a tu galería puedes volver a ver este archivo ok te voy a enseñar como vas a tu galería abres tu galería y de inmediato aquí te vas a álbumes y como puedes ver aquí ya es todas las fotos y aquí como puedes ver están los archivos que hemos enviado en nuestro celular aquí está uno de ellos los cuales ya se han sido recuperado aunque se borró al día de ayer pero vuelve a estar en la misma donde el lugar donde estaba ok no aparece como nuevo archivo sino como que como que es un archivo recuperado ok amigos espero te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye